Una palomita blanca que tengo en casa, que me quiere y la quiero de verdad. Esa paloma que tengo se ha chumbido y me dice que la quiero abandonar. Yo no quiero que salga por el mundo y se meta en casa de un babilán. Yo no quiero que salga por el mundo y se meta en casa de un babilán. Ya se marcha esa paloma por el cielo, ya se marcha sin saber a dónde va. No conoce los caminos de la vida y es muy joven para dejar el palomar. Los caprichos que esa paloma tenía, nunca más los lograría encontrar. Y a pesar de todos mis consejos, coge el vuelo y no mira para atrás. Y a pesar de todos mis consejos, coge el vuelo y no mira para atrás. ¡Anda que se quito mucho mal! ¡Anda que se quito mucho mal! Oh, 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 oh. Ya no podrás volver luego. Oh, 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 oh. Palomita, palomita. Oh, 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 oh.